Hoy que marchó tan lejos tierra de Lula, llevo vivo el recuerdo de tus montañas que enmarcan imponentes tus lindos valles. Dulce vocación, la del corazón, te llevo en el alma al partir tan lejos a tierra espleraña. ¿Y por qué se larga, compadre? Porque las muchachas se están toteando por yo. ¿Cómo que toteando? Se están toteando toiticas, están jartando totes. Ah, están jartando totes. Y como ahora se acostumbra que es que se casan por poder, sin poder y por juregar. Eso sí es cierto. Hoy que marchó tan lejos tierra de Lula, llevo vivo el recuerdo de tus montañas que enmarcan imponentes tus lindos valles. Dulce vocación, la del corazón, te llevo en el alma al partir tan lejos a tierra espleraña. A tus mujeres hermosas, te dedico esta serenata. Ellas llevan en sus ojos, todo el alma de mi raza. ¿Por qué quiero cantarte? Oh tierra martirizada, tus campos tan apacibles de antaño se han acabado. ¿Cómo se van alejando tus platanales, tus ceibas inmensas, tus chaparrales, palmeras, esbeltas, tus arrozales? Llevo el templo exquisito de tus montañas, la voz ruborosa del Magdalena o pueblo valiente de la Gaitana. A tus mujeres hermosas, te dedico esta serenata. Ellas llevan en sus ojos, todo el alma de mi raza. ¿Por qué quiero cantarte? Oh tierra martirizada, tus campos tan apacibles de antaño se han acabado. ¿Cómo se van alejando tus platanales, tus ceibas inmensas, tus chaparrales, palmeras, esbeltas, tus arrozales? Llevo el perfume exquisito de tus montañas, la voz ruborosa del Magdalena o pueblo valiente de la Gaitana.